¿Alguna vez te has preguntado cómo y por qué surgió la práctica de la circuncisión? Las primeras evidencias datan de hace miles de años. En las culturas antiguas, como las que se encontraban en Francia hace 20.000 años, la circuncisión ya era practicada. Algunas teorías indican que se hacía para mejorar o perjudicar el desempeño sexual, como ofrenda a los dioses o como signo del estatus social. En la religión judía, la circuncisión es una práctica extendida, debido a un pacto establecido con Abraham, según se relata en textos sagrados. Este ritual se realiza para asegurar la continuidad de la bendición de la familia y sus descendientes. En la actualidad, la circuncisión se practica principalmente con fines de salud, ya que puede ayudar a la limpieza de los genitales, prevenir infecciones de las vías urinarias, enfermedades de transmisión sexual y una menor incidencia de cáncer de pene. Así que si estás considerando la circuncisión, habla con tu médico para tomar la mejor decisión. Recuerda que lo más importante es mantener siempre una buena higiene genital. Descubra más en la revista digital Masalud Fagmed en masaludfagmed.unam.mx